Los trabajadores del Templo del Emperador Celestial vacían caja tras caja de dinero en la mesa, revelando los billetes rojos de 100 dólares taiwaneses. Durante las vacaciones del Año Nuevo Chino, muchos fieles acudieron al templo para rezar y realizar donaciones de incienso. Más de 10 trabajadores comenzaron a contar el dinero temprano en la mañana del séptimo día del Año Nuevo del Dragón. Dada la gran cantidad de dinero, incluso se necesitaron cubos para contenerlo. Además de las cuatro cajas de méritos fijas, el templo también preparó varias cajas de acrílico móviles adicionales para facilitar las donaciones. El aumento de la afluencia de personas durante las vacaciones del Año Nuevo Chino llevó a un aumento significativo de las donaciones de incienso, lo que probablemente excederá los 2,67 millones de dólares taiwaneses del año anterior, según explicó el director de la oficina de templos de la municipalidad de Changhua, Chan Ximing. Tras completar el recuento, se solicitará al banco que deposite el dinero en la tesorería del templo. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.